Sí, nosotros ya tenemos ya la cobertura con 302 hermanos que vamos ahí, 7 buses. Y bueno, cada uno está preparando, animosos. Otros están ensayando ya el himno del Papa Francisco, con Francisco a caminar. Otros albergan la esperanza de poder que el Señor se manifieste en sus corazones a través de nuestro Santo Padre que viene a visitarnos. Por la gracia de Dios al Perú después de tanta lluvia que ha habido.